¿Cuándo fue la última vez que permitiste que literalmente alguien te llevara en brazos? Hay una terapia en el Spa del One and Only Palmilla, en Los Cabos, que te recordará la experiencia. Durante nuestro recorrido por toda la República para evaluar los mejores spas del país, hubo una terapia que nos gustó muchísimo. Fue en el One and Only Palmilla, en Los Cabos, un spa muy grande, rodeado de jardines y muros de piedra. Partimos en que nosotros no tenemos cuartos o cabinas de tratamiento, sino tenemos villas. Y cada una de nuestras villas tiene un pequeño jardín. Seis de nuestras villas son de lujo, donde encuentran una palapa, una cama de día para relajarse, un jacuzzi. Esta alberca es especial. Es el lugar donde se realiza el ritual Salud por Agua, de dos horas de duración. Es la conjunción de dos tratamientos. Es el watsu, que es un hombre que proviene del shiatsu en el agua. Y el segundo tratamiento es un masaje de aromaterapia. La filosofía zen invita a no hacer. Y eso es justo lo que te piden. Dejarte llevar. El huésped lo único que tiene que hacer es soltarse y relajarse. El terapeuta, como puedes ver, lo va llevando con varios movimientos de estiramiento y de relajación. No hay una secuencia de movimientos preestablecida, pues dependen de la intuición del terapeuta. La relajación es profunda. Te puedo decir que la mayoría de los huéspedes se duermen. Muchos otros tienen una conexión o digamos que una regresión de cierta forma al vientre materno. Y por si esto no fuera espectacular, el tratamiento continúa con un masaje relajante con aromaterapia. Dos horas de consentirte. De pensar en ti, dejando justamente de pensar. El próximo jueves en nuestro video semanal te llevaremos a una clase de golf en uno de los campos privados de San Diego. Nos vemos aquí en CNN Expansión. Síguenos en Twitter en TravelizureMX. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!